Hola chicos y bienvenidos una vez más aquí a Sanji43BlockHD Bienvenidos a la casa de los gamers, a vuestra casa Y bueno, hoy vamos con la siguiente parte de la Uncharted 3 Donde nos quedamos la última vez Si mal os recuerdo, en el cementerio de aviones Uy, de aviones, de aviones Otra vez me he confundido con el... Bueno, de las dos En el cementerio de barcos Y vamos a ver si ya empieza la partida Pongo que comentar Ya vemos que Sanji se compró una captura de la nueva En principio La que tenía él me la dejará a mí Pero no se lo caré Bueno Vamos a consultarnos ya la partida Un poquito cada ¡No! 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 ¡No me de acuerdo! ¡Vamos! Oye, macho, ¿qué? ¡Estamos juntos! ¡Joder! ¡Puta suerte que tiene, tío! ¡La puta escopeta en los huevos! Es que empezaré donde antes, ahora. ¡Pfff! ¡Joder! 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 ¡A l'agua! ¡Tírate, hostia! ¡Joder! 30 50 41 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, quiero subir. Subir, sube y baja. Gracias. 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 No. 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 Vamos, joder, vamos Míralo, está ahí Míralo, está ahí Genial. Servirá. Vaya malumus. Vamos a la siguiente. Va. Vamos a saltar. Voy a saltos que pegas, tío. De verdad. Me sorprende. Vale. No mires abajo. Vale. Solo tengo una oportunidad. No llegaba. No llegaba. Qué falso. Sí. Míralo. A ver qué madrugues ves eso. Tétanos, joder. ¿Vas a saltar o qué? Sí. Hijo. Tanto macho puedo recordarte con eso. Venga. 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 Venga abajo. Venga. Vete a tomar por culo, tío. Pero no me voy a saltar. No. 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 No ¡Ah! 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 al vuelo ¿dónde está esa torre de radio? no hay escapatoria ¿dónde pisas? hola 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 correcis Comenzamos. Genial. El barco de Ramses. Hay que ir a consérmese. Pues bien. Se va. Si hay que ir, se va. Vale. Ya está. Voy ya. ¿Me tomas el pelo? Está todo destrozado, boludo. Este sitio es un desastre. Mierda. Vamos al papel. Espera. ¿A dónde ibas? Seguro que ahí tienen a Soli. Tengo que subir a ese marco. Bueno, chicos. Vamos a ver. Ahí está el barco. Y esto es todo el episodio de hoy. Veinte videotitos de gameplay. Así que nos vemos en el siguiente video de Anti-Arte 3. Hasta la próxima, chicos.